La madrugada del 15 de abril de 1912 El más grande paquebote del mundo, el Titanic Se hundió en las aguas del Atlántico Norte Después de chocar con un témpano de hielo En la tragedia perecieron 1.513 personas Incluidos los multimillonarios J.J. Astor Benjamin Guggenheim y Leonardo DiCaprio Todo eso se podría haber evitado Si en vez de paquebote lo hubieran hecho paqueflote No sabemos que hacían Sabina y Serrat en el Titanic Ni como sobrevivieron al naufraje Lo cierto es que viajaban como polizones Y fueron sorprendidos cantando en la ducha de un camarote de primera Por el maestro Hartley Que incomprensiblemente los confundió con músicos Y los incorporó a su infatigable orquesta A la inolvidable orquesta del Titanic La banda de Wallace Hartley Que se hundió con el barco Sin dejar de alegrar los últimos instantes de los pasajeros con sus melodías La insumergible orquesta del Titanic Que esta noche Uniéndose a los actos conmemorativos de centenario de aquel catastrófico acontecimiento Nos acompaña Damas y caballeros Con ustedes La orquesta del Titanic Estamos en Gandia Malicia Quis En vivo y en directo Yo Manuel Serrat Joaquín Sabina La orquesta del Titanic Recuerdo que tenía un corazón Alérgico a los pólenes La muerte no existía Éramos Asquerosamente jóvenes Verano sin temeres Y el vaho del otoño en las ventanas Siempre hubo dos mujeres La casta de mi pueblo Y la suzada Y cuando eché a rodar Con mi guitarra cantos de sirena Imaginaba un mar Donde muere en el tajo El río El serán Zarpuelva por al fin Huyendo de la siembra y de la siega Sí, parecía a mí El polizón oculto en la bodega Ay, 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 ay En el salón la orquesta Está tocando voz Ay, 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 ay El fox de los ahogados Y consuelo Del lado de estribó Unicef Unicef Rompió maldita sea Mi postal de New York Y el ritmo La luna y las mareas Gritaba el capitán La brujo la perdió El norte, el sur, el este Y el oeste A medias se quedó La comunión que daba El arsito a revistar En plena sin razón Un brigadier Con escorbatín de seda Le plantó un bofetón a su mujer Y sálvese quien pueda Bramaba el capitán Los niños y las damas Van primero Los magnates detrás Que no pare la orquesta Caballero Ay, 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 ay En el salón La orquesta sigue con el fox Ay, 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 ay Laufrago El clarinete Parla chico Se quedó solo El solo Violín Hasta que se notó De saber El día pasó Con el violón La orquesta del titán No dejó de tocar El fox de los ahogados Sin consuelo Ay, 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 ay Ay, 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 ay